Tengo un cable que me está atacando. Te juro que cada día pareces más alto en el Discord. No sé, ¿tú crees? A ver, tú, habla un poco. Hablaré, hablaré, hablaré. Sí, vale, sí, pero yo creo que estamos más o menos igual. Y hablaré, y hablaré, y hablaré, y hablaré, y hablaré, y hablaré. Y hablaré, y hablaré, y hablaré, y hablaré. Tú hablarás. Tú hablarás. todo muy chido todo muy chido sí pero hay nada dios mío tú y tú abrir el juego después de iniciar el directo para ganar tiempo para ganar tiempo sabes sí lo he visto pero no tengo tiempo a leerlo en la voz alta quiero decir no leí en mi cabeza así que no importa jugar no ahora iba es que no he llegado todavía esa parte ahora sí ahora acabo de llegar a un directo de verdad tendría que ser apretar un botón y ya está pero no me dejó el visto en resumen dice norby estoy estoy aquí ya pues que tanto haces para preparar un directo a ver primero tweets tienes que colocar el hay que me has invitado espero que no se queda ahí puesto ya no tienes que cambiar el nombre del juego pero eso técnicamente ya está abierto no pero bueno claro tienes que pero tienes que abrirlo tienes que abrir el tweets luego tienes que abrir el ops luego tienes que abrir él él como se llama tienes que abrir algo tienes que abrir pero ahora no me acuerdo tiene a abrir tienes que abrir lo que sale en los comentarios en él pero si eso no es tan difícil no claro que no pero son pasos que tienes que seguir o sea no se apretar un botón y ala directo tienes que abrir eso luego tienes que abrir el disco luego luego me encontré los wallpapers super buenos dicen a ver abajo no sé qué creéis que estáis haciendo pero no me gusta quiero que parezca que pasamos con diciendo bueno vale sí luego explicó abro yo quiero aventuras de los bombes luego abro el otro ordenador también el otro ordenador apuntó cronómetros hostia que haces como mola qué bueno cómo mola cómo mola saltar sí pero a través de la franja es como un juego no puedes tocar la franja si no morirás no morirás ay 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 darlin in the franks no lo vas a continuar no cabrón y luego luego eso hay que controlar luego ver que el audio esté bien que esté bien el ops abrir el steam buscar el juego y ya está no tienes accesos directos en tu escritorio sí sí pero abres steam sí desde el directo desde el desde el escritorio claro a ver a veces el estima desde el escritorio no abro desde el steam el juego pero porque si lo tienes en el escritorio y manía mía siempre abrió el estilo dios mío qué pena bueno mejor mejor continuamos mira antes de nada te conto no sabes qué pasa no es que hay juegos que no te arranca bien que no están en steam entonces tengo la costumbre de abrir primero la plataforma mmm ya ya para no encontrarme sorpresitas lol mira deja yo te cuento aventuras de los bombos rápido y vamos va venga si 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 imagínate que hoy me desperté y todo fue muy bonito me desperté y mi padre me dijo hija ¿eh porque recuérdas la fórmula 1? si si claro hija porque la fórmula 1 llegando en américa ya va a haber horarios más normales entonces la carrera va iniciada a la una y media así que voy a volver a la una y media y vamos a ver la carrera ah bueno y ahí andaba esperando y ya llegó mi papapa de la carrera y yo nada más me acosté porque la verdad andaba muy aburrida y no tenía ganas de ver la carrera pero pues ahí me quedé ganaron los de siempre por si te preguntabas Hamilton, Verstappen y Pérez y la verdad es que no ocurrió ningún accidente o sea aparte carrera aburrida lo único divertido es que aparecieron las burristas de Dallas las vaqueras de Dallas creo o algo así se llamaban las burristas bien populares no sé qué tanta mierda y mi papá estaba como ah mira las burristas y yo ah mira las burristas también me enteré que no sé Gasly creo que era Gasly me enteré que Gasly resulta que cada vez que va a iniciar una carrera hace un ritual para reflejos que los tiene que atrapar con una bolita en el aire no sé si me voy a entender pero el punto es que me quedé impresionada dije wow mira esos reflejos caramba mola eso carrera aburrida no hubo ningún accidente ni nada exacto no hubo accidente que aburrido solo al inicio cuando como muertos que aburrido no entonces que aburrido o sea solo al inicio cuando creo que Hamilton casi se descarrila igual este Verstappen y no sé qué mierda de la abajo así que no me importa solo que casi casi se descarrilan pero se salvaron entonces no ocurrió nada no hubo una pista como era bien pequeña eran más vueltas cuando la pista es larga son como ya sabes unas yo que sé 45 pero como la pista era pequeña eran 56 vueltas entonces era el doble de sufrimiento como y te fuiste en medio de la carrera te fuiste a la cama y me echaste y me fue a la mierda y me puse a estar en Youtube y ahora Pepe yo tengo una muy bonita historia con Youtube Youtube y yo tenemos una muy buena relación siempre nos hemos llevado bien excepto cuando hay comerciales que no puedo saltar y duran 20 segundos pero de ahí en más entonces no nos llevamos muy bien lol entonces imagínate que Youtube siempre me recomienda cosas bonitas ya sabes me recomendó Bayoneta me recomendó Langarrompa me recordó mi amor por Aida Wong y hoy decidió reencontrarme con una chica que había encontrado hace ya como unos 3 años pero se olvidó por completo su existencia claro esta chica es que esta chica no es que antes de comentarte de la chica tengo que comentarte de la serie esta chica pertenece a una serie que es es que es una serie animada en 3D pero no es tan profesional como te imaginarías animaciones en 3D como por ejemplo las películas de Resident Evil pero las animadas eso si te fijas están en personajes 3D pero en si no me refiero a ese tipo de 3D uno como más barato pero no tan barato pues o sea como si lo hiciera un estudiante en universidad si videojuego malo ajá si más o menos el punto es que esta serie viene ya desde hace como 2 años y viene de la idea de algún tipo que no recuerdo por su nombre pero el punto es que quería hacer una serie de 2D ay perdona sabes que todos los pasos que estamos dando ahora mismo se están sumando mira mira ves quédate mirando portales colocados también los portales pero mira los pasos mira verás cuando aparezcan mira voy saltando verás ves no mames pero son pasos dados no saltos y mira mira puntos de colaboración científica 1035 puntos de colaboración científica a ver espera un portal 320 órale bueno continuamos el punto es que esta serie fue creada por este tipo que querían crear una serie quería saltar su imaginación entonces pues hasta ahí yo todavía la verdad me cae bien el tipo y el tipo dijo que el tipo por fin logró su sueño y se logró aliar con una empresa que tampoco me acuerdo su nombre pero de pronto es que salió con una empresa y lograron sacar una serie que es la serie que todo este tipo que este tipo ha estado queriendo sacar desde hace mucho y esta serie se llamó Ruby pero no se escribe como crees que se escribe déjame entro a tu Twitch y te digo o sea no era en homenaje a Rubius y empezó el eco dice Norby pero el eco es genial Norby no me digas que no la serie se llama Ruby así se llama ¿por qué se llama así? porque es red white black y yellow y estos estos tres colores son los tres colores representantes de las cuatro protagonistas cada una ninguna se llama así solo la única que se llama Ruby es la de rojo la red el punto es que cada una representa una de las protagonistas entonces R es red y es ruby ruby es una chica con una guadaña que parece ser que tiene un super poder bien cool que tú dices y wow la verdad si estas son sinceras no he visto la serie solo me interesó por el personaje que luego te voy a comentar white está por otra protagonista que creo que se llama Waze que esta tipa puede usar poderes de hielo de hecho esta tipa la conocí por un personaje de persona 3 porque estaba viendo un video de persona 3 y de repente apareció ahí y yo dije miren luego luego black luego black es una chica llamada Blair Blair Blake Blair algo así el punto es que esta chica es como mitad gato mitad humana y usa un usa un lazo un latigazo así como la la cat woman claro que sí entiendo y por último está yellow que es una chica que es muy yellow que la verdad creo que se llamaba yang si se llamaba yang y esta tipa pues pega unos putazos que te mandan hasta la pinche puta luna claro vale pero o sea la serie te ha enganchado no es que la serie no me ha enganchado porque ni siquiera se donde se tiene que ver pero el punto es que a mi lo que me enganchó de la serie fue un personaje en específico que ni siquiera es de las protagonistas lo peor de todo este personaje es un antagonista y se llama neo que es una referencia al neopolitan que es una referencia al helado napolitano a no a matrix no es una referencia al helado napolitano porque su esquema de colores parece de un helado napolitano porque o sea imagínate que tiene negro rosa y los ojos o sea no los ojos o sea el sombrado los ojos lo tienen color menta pues vamos como si fuera un helado napolitano no entiendo entonces imagínate que esta tipa yo la conocí hace 3 años porque tu eh tuve la vontade de recomendar un video de ella y yo quedé encantada ¿tú por qué crees que yo quedé encantada con ella? porque se parece a Ida Wong no porque es mendicamente buena peleando con un pinche paraguas Pepe yo te voy a mandar un video de ella peleando con el maldito paraguas ¿en serio? porque yo quedé como no mames quiero ser ella luego aparte es muda no puedo hablar y a pesar de que no puedo hablar es una maldita es ese tipo de personas que sonríe durante la batalla y se ríe en tu cara pero en vez de ella decirte palabras de ah eso es todo lo que tienes se ríe en tu cara o sea pero ni siquiera se ríe se ríe silenciosamente y eso te duele más y como es muy buena te quedas como oh de hecho creo que es el único personaje de toda la serie que no ha perdido ni una sola batalla el único creo o sea impresionante la tipa y pelea con un pinche paraguas y es como es genial Pepe y luego no mames no yo estoy enganchada con ella o sea cuando la conocí hace 3 años yo estaba como wow pero hace 3 años no había mucho contenido de ella porque en sí como es una antagonista pues la verdad no se le ve mucho por toda la serie entonces más o menos se le ve por más o menos se le ve mucho por los volúmenes del 1 al 3 pero después del volumen 3 como que se pierde un poco más su vista no fue no fue hasta como un año que sacaban el volumen 8 y ella volvió a aparecer pero te digo eso fue hace un año y yo la conocí hace 3 entonces imagínate que pues yo ni enteraba de que había vuelto a salir en la serie ¿verdad? sí entonces pues ya no youtube me recomienda y ahora que ya había más contenido de ella estoy enganchadísima claro que sí qué bueno pero bueno ya pasamos del neopolítano ahora ahora seguimos con lo que pasó después imagínate que te digo que me puse a ver esas cosas en la carrera y ya no acabó la carrera y yo bla bla y de repente mi mamá llega y me dice oye hija eh tu hermano ahorita va a venir por nosotros porque mi madre planea comprar un carro porque pues el que ya trae estaba en viejito entonces como de que ah mi hermano tu hermano va a venir para que vamos carros y yo ah bueno y ya no el güey llegó una hora tarde por cierto cabrón entonces llega ya llega y llegamos al este vemos unos carros la verdad es que me estaba aburriendo pero lo más relevante es que vi un carro que parecía un bulldog un bulldog hostias ¿serio? seguro que para mí parecía un bulldog yo le dije eso a la novia a mi hermana y se rindió así bien intenso yo sí parece un bulldog luego ya después de eso imagínate que yo yo ya llevaba un rato de haberme enterado que por aquí hay una pista de hielo y dije hay que aprovechar e ir a la pista de hielo y ellos estaban como ah bueno el punto es que llegamos y el lugar estaba horrendamente solo me daba hasta miedo entrar pero bueno entré imagínate que ¿pista de hielo? ¿pista de hielo de esquía? sí pista de hielo pista de hielo sí sí ¿para qué otra cosa es una pista de hielo? ah pero artificial imagino sí claro ¿qué? ¿esperabas que fuera el río o qué? no de repente pensé que estabais en la montaña en una pista de esquí no el punto es que llegamos ahí es que eso aquí en España existe te vas a ver montañas sí en España aquí ni miedo cabrón bueno el punto ¿qué? ya ya que sí que sí el punto es que el lugar estaba tremendamente solo solo había un niño con camisa roja que estaba por ahí pero o sea nada más estaba solo entonces primero morí de vergüenza porque se me olvidó de que cuál era la talla de mis zapatos entonces fue como de que mierda al final cuando por fin recordé ya me estaba dando mucho pena y ya me dieron los zapatos para esquiar claro entonces agarré esquiar o patinar patinar vale ah vale que era de patinaje que más coño no es que esquí yo he entendido es que me estaba aburrido yo cuando vivo esquí esquí es cuando estás en una montaña de nieve ¿qué tiene que ver una montaña de nieve con una pista de hielo que los dos están fríos es lo único vale vale es que aquí pista de hielo no es bueno vale 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 bueno el punto es que ya no me dan los zapatos para eso pero 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 como que la gente es muy tímida porque veían que yo no sabía como mierda ponerme los cestos porque eran muy raros no sabía como mierda abrocharme los zapatos y nadie nadie se proponía entonces imagínate que le pregunto ya me salgo la vergüenza y llego con el empleado y le digo oye disculpe ¿cómo se ponen los zapatos? y él está como ah mira abrochas esto abrochas esto por acá y luego ya lo aprietas y ya se fue esa fue literalmente su explicación ya y me quedé como gracias por la ayuda se agradece se agradece al final mi madre entró al rescate y me ayudó pero ya no ahora el siguiente objetivo era no morir porque imagínate que mi mamá me había dado una una de esas mierdas que te ayuda o sea es como que te dan un palito no es un palito como que te dan algo que te ayuda a no caerte pues como si si sabes que a veces las abuelas llevan como una máquina en frente de ellos no es una máquina llevan como unas palitas en frente de ellos para que puedan caminar si pues eso pero en el hielo básicamente entonces es como un ayudante dejémoslo ahí el punto es que yo pedí un ayudante porque pues a ver soy muy joven para morir ¿sabes? entonces ya no entro a la pista de hielo y me quedo en el mismo lugar una y otra vez porque no podía avanzar entonces el señor el mismo que me trató de explicar como abrocharme los zapatos me veía y me estaba viendo y estaba como de que mierda ¿cómo se supone que me mueva? porque o sea no estaba en los lados porque sabes que los lados tienen como lugares donde sostenerte pues no estaba en los lados o sea estaba lejos de los lados o sea si estuvieran en los lados me podría haber movido pero ahí no podía moverme porque el ayudador está asqueroso pues te mantiene en el mismo lugar hasta que tú te muevas ¿sabes? ya entonces yo estaba como y luego el señor de pulitita buenas fe el parecer llegó y me dijo es que tienes que fingir como si estuvieras caminando y yo estaba como ya no me digas no creas que no lo haya entendado señor entonces fue como de que y luego le dije no, no sería mala idea que tal vez tal vez me acercaras a la esquina y él ah sí, sí, perdón y ya me acercó ¿no? y ya de ahí se fue o sea la mejor ayuda que jamás he recibido como podrás observar y había solo un niño a todo esto ¿no? sí, a todo esto había otro niño que también tenía una andadera esa para ayudarle y tenía como unos nueve años y él sí se podía mover y yo estaba como llorando el punto es que ya no menos más que no hay gente no, porque si no te daría mucha vergüenza es que no había nadie pero si llegara a ver te daría vergüenza no me hubiera dado gente si no hubiera no me hubiera dado vergüenza si no hubiera gente lo que me hubiera dado vergüenza es que si me chocaba con alguien era un pendejo ya el punto es que ya una vez en la esquina dejé la ayudadera esa asquerosa y me puse a practicar con los lados de la esta entonces a mí me puse a caminar mientras me acostumbraba como mierda tenías que moverte con los patines logré darle como dos vueltas al lugar y ya me acostumbré entonces ya volví a agarrar mi super ayudadera claro que sí y me puse a practicar a todo esto ya casi me había caído como unas cinco veces pero pues me había salvado por la bandilla ahora tocaba que me salvara el ayudante entonces ahí voy pam pam y ya de repente le agarro el trucazo y ahí me ves yendo rápido con el de este no sabía pararme pero ahí me ves yendo rápido con esa mierda pero agarrada 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 a la pared claro no a la pared no al ayudadero al ayudadero a la pared ¿estás escuchándolo? sí 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 entonces ya iba más rápido con eso ¿sabes? porque ya podía pasar por el medio y así o sea era más flexible que estar al lado de la pared ¿sabes? ya ya ahora sí ya le había agarrado más o menos al tranquillo pero me di cuenta que que me sostenía que me sostenía mucho en el ayudante entonces prácticamente si me lo quitaban me iba a caer y me iba a la mierda porque solo me sostenía en él ¿sabes? ya entonces dije tienes que practicar sin esa mierda y yo ok excelente entonces me vuelvo a las esquinas y mi plan era el siguiente ir de pilar a pilar porque había pilares sin o sea acerca a la barandilla sin el ayudadero sin la esa mierda para ayudarme y si me caía si me iba a caer me sostenía del barandal y ya estaba ¿no? sí entonces yo estuve como por media hora sosteniéndome porque ahí si hubo como tres veces que casi me caía y me pegaba duro pero me sostenía justo a tiempo de hecho por eso me duelen los brazos porque me sostenía muy fuerte entonces ya imagínate que ahí estaba practicando y a todo esto entraron otras tres chavas estas tres chavas entraron y si sabían patinar no como yo y entonces de repente el niño el mismo niño que estaba con la andadera también él dejó la andadera pero en vez de yo que sé ser un poquito más inteligente usar su cerebrito y ponerse cerca del barandal agarréis y empezó a practicar en medio de la pista entonces era obvio que se pegó un madrazo se comió todo el suelo entonces imagínate que las chavas se acercaron y le ayudaron y empezaron a explicar un poco y yo estaba todavía practicando la mía porque estaba como de que mira las cabables y pobre chavo se golpeó otras como cinco veces después de eso joder pero se pegaba duro y no aprendía la dicción o sea yo o sea me veía y no se le ocurría que también podía probar la ayuda del barandal ¿sabes? lol entonces ya no ahí yo estaba practicando y mientras practicaba pues ahí andaba y luego se acercaron las mismas chavas y también me echaron alguno con otro tip y yo estaba como muchas gracias agradece de hecho casi casi me ayuda a lograr que llegue de pilada al otro sin pararme porque mi objetivo era llegar de pilada al otro sin pararme y sin tocar el barandal obviamente solo llegué a la mitad o sea cada vez que iba llegaba a la mitad porque me paraba justo ahí no tenía confianza pero casi lo lograba lo cerrado es que detecté es que me quedaba muy derecha y que el patín izquierdo por alguna razón mi pata izquierda no quería procesar que tenía que estar derecha y se la pasaba inclinándose y pues yo valía madre ah claro claro es que los patines si los giras frenas no 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 es eso es que es que como la hacía así patines estamos hablando de patines de hielo no de purruedas patines de hielo pero es que no es que se frenen te hacen dar la vuelta otra cosa es frenar frenar es de otra manera el punto es que si yo hacía eso hacía que perdiera el equilibrio y me mandaba la punta y mierda hacia el suelo porque casi me pasa igual patines tenían algo imagínate que los patines normalmente son lisos ¿no? o sea la parte de la navaja es lisa sí pues los míos en la parte de como un poquitito más arriba delante del pie tenían como punti puntos como puntillas entonces cada vez que de repente me equivocaba y levantaba un poquito el pie esas puntillas chocaban contra el hielo y ahí se quedaban atoradas y casi me caigo por eso entonces era como de que entonces ahí andaba yo practicando lo mejor que podía bla 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 y casi lo logro te digo o sea casi iba un pilar a otro sin necesidad de ayuda y casi la agarro tranquillo así sin tener que sujetarme y las chavas se acercaban ahí tipo para ayudarme y mientras yo veía al otro al niño en rojo meterse madrazos fue muy divertido pobre niño o sea el punto es que después de eso de repente sonó una alarma así como yo pensé que había un terremoto o algo y yo dije no yo no voy a morir pero no resulta que que justo se había acabado el tiempo de de la pista de hielo vamos que llevan a cerrar entonces imagínate que yo en ese momento no traía lentes entonces yo estaba yo estaba lo más lejos de la entrada entonces yo volto a ver y veo como el señor el mismo que me dio los super tips de es como si fuera caminando y es que tienes que doblar así los patines el super ayudante estaba diciéndole algo a los demás pero yo no podía ver nada entonces yo estaba como de que a ver una de dos o le van a quitar la mierda al niño o sea el asistidor está asqueroso porque el asistidor solo te lo dejan como por una hora o se lo van a quitar o se o van a cerrar ya la clase entonces de repente veo que no solo se acerca el niño sino que ya empiezan a salir todos y yo digo ah míralo mira que inteligente soy entonces agarro otra vez mi super ayudadero que si voy rápido con el maldito ayudadero lo agarro y llego super rápido o sea el señor se estaba acercando a mi para decirme que llevan a cerrar y yo caché bien seguida y de hecho pasé a su lado y como ah bueno ya cacho y ya lo estaba devolviendo y ya yo llego me bajo lo más normal y ya pero imagínate que paso otra vergüenza claro que si ya que estoy afuera y me estoy quitando los patines imagínate que pues obviamente los patines tienen que estar bien ajustados ¿no? sí pues mi madre fue la que me hizo el nudo entonces yo cuando estaba deshaciendo uno de esos nudos de repente sabes cuando se hace un nudo así super fuerte que es super difícil de quitar sí sí jode muchísimo imagínate que justo me pasó uno entonces imagínate que los que quedaban emplados me estaban mirando mientras yo estaba tratando de deshacer ese maldito nudo del diablo yo estaba como ¿dónde estás? y yo estaba sufriendo porque era la única que quedaba hasta me dijeron ya casi y yo sí sí y ya cuando por fin lo pude quitar ya me devolver mis zapatos me puse en super este rápido y me fui corriendo pam pam y ya no me encontré mi mami mi mami dijo hija cómo me frustra cómo patinabas y yo sí de nada madre y me le dije acá ¿desde dónde te veía? es que por ahí es que es que las paredes eran de vidrio entonces podía ver ajá entonces imagínate que justo al lado estaban pasando las mismas chavos que me ayudaron y yo estaba como muchas gracias y es ah no me pasa nada ya no nos fuimos y yo me estaba rellendo porque wow qué chida experiencia y ya ahí están las aventuras del lobón después llegué le di medicina a mi gato y salió corriendo por todo mi cuarto porque pues la medicina es como un tiro de coca para el gato sí sí ahora Pepe nos vamos a la siguiente misión yo tengo una de patines también a ver tú también tienes una de patines hostia ¿cómo? ah sí vale ¿cómo? vamos hay que empezar si yo también fui a patines y fue un desastre ¿te pegaste un botazo como el niño? no primero me puse unas botas y fue un desastre porque porque no podía caminar porque era un desastre y tal y yo agarrado ahí a la barandilla porque no había manera de moverse y al final alguien me dijo es que por lo que veo te has pillado un número mayor de botas con eso no puedes no puedes hacer nada esto tiene que estar muy ajustado digo ah vale vale me salió como pude que fue dificilísimo porque es que no podía ni andar no podía ni andar y luego al final me puse unas unas botas ya ajustadas y súper cojonudas y estaba tan loco de emoción que me fui corriendo a la pista y de repente empezaron a sonar alarmas y dos o tres trabajadores súper alarmados corriendo hacia mí y el caso es que no sabía que pasaba digo ¿qué pasa? ¿pero qué pasa? y de repente fue como que me caí pero no caerme ¿no? de esto como que te quedas a gatas y vi mis manos y lo entendí digo hostias había salido tan loco de emoción porque me funcionaban las botas que no me había puesto los guantes eso es peligrosísimo te pueden cortar una mano ¿pero qué haces sin guantes? porque los guantes me los quité para ponerme las botas nuevas y estaba tan contento de que las botas me servían que con la alegría se me olvidó ponerme los guantes fui corriendo a la pista donde estaban todos esperándome ya van haciendo de todo era el último ¿sabes? sí, oye, te vienes y puedes hacer un portal ahí vale y luego sufrí ahí hostias en serio espera a ver pero nos vamos a caer ahora vente 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 para atrás y vente acá abajo al portal de aquí me voy a bajar aquí en este que yo hice aquí vale, voy en este azul que yo hice pon un portal aquí el otro espera, es que tengo que bajar y estás tú en medio haz un portal aquí ahí está continúa y luego fui un completo inútil patinando alarma sonando con permiso papi, vete para atrás ¿para atrás? vente ahora haz un portal aquí ahí sí vuelta atrás y otra vez haz un portal aquí el otro que no pusiste ya listo continúa pero o sea ¿por qué es tan peligroso estar sin guantes? porque te puede cortar la cuchilla de una de una ¿puedes quitar ese portal? sí sí espera no puedo no puedo salir de aquí quita ese portal el que está ahí listo vamos pero ¿por qué es tan peligroso si te caes? te dije que me había caído como a cuatro gatas cuando te pones a no es que me hubiera caído pero yo estaré con las manos que fue cuando descubrí que no tenía guantes y dejan que crezcan pero eso es peligroso creo que no hay guantes en la pista de hielo a la que yo fui porque la verdad es que no había gente o sea máximo ya había cinco personas aquí había treinta o cuarenta personas luego era yo muy inútil esquiando pero me salió bien la jugada me salió bien la jugada porque me ayudó sí porque me ayudó la chica que me gustaba es un portal ahí atrás tú y yo aquí ¿no? sí y luego vamos a regresar oh dios el otro portal que te falta hazlo hazlo por allí creo ¿por allí? ¿en serio? creo mira déjeme te confirmo yo te digo si lo haces un poco más del otro lado o no vale ok no hazlo un poco más como donde estoy yo no te pasaste un poco más atrás ahí está perfecto voy no o sí bueno ahí cayó espérame déjeme lo agarro sí de hecho sí vente no caigas no caigas uuuu 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 listo lo salve wow que poquito falta yo no caigas yo no caigas como mola ese baloncito y esa fue mi experiencia en patinaje yo creo que no fui más y volviste a una no que va no no que mierda hay que ser aquí me estoy perdiendo de algo ciertamente ajá bueno no primero hay que saber donde hay que ir tienes que ir allí el problema es que también debe haber otra otra mierda aquí es que uno tiene que pararte no no es que mira escucha esta mierda te va a hacer ir te va a hacer ir hacia otro lado problema es que necesitamos que algo así nos pare y al mismo tiempo pongamos uno así para que nos atrapa acá abajo y podamos subir pero espérate nos atrapa aquí y podamos subir entonces como así y así pero rápido mira si quieres intentemos lo contigo yo no entiendo la salida ah que hay un agujero no se puede pisar el agua verdad no mira yo lo voy a intentar mira mira lo que vamos a hacer es que tú te vas a lanzar ahí todavía no lo hagas ¿lo ves? sí y me vas a poner la salida te vas a lanzar ahí y eso va a provocarte que te choques con este muro al chocarte con este muro obviamente vas a caer pero yo voy a poner el portal aquí rápido y vas a caer en esta plataforma y ya vas a poder ir prácticamente tienes que hacer lo mismo conmigo entonces no pero escucha podemos poner dos portales ponte el primero ponte el vertical a ver ahí está y yo ahora ah no porque lo quito ¿no? sí lo quitas bebé dios vale pues a ver si te da tiempo a ponerlo uy me equivoqué fácil te doy tiempo me voy ahora tú no me mates tienes que meter un portal ahí y el otro así y así ¿dónde dónde? ahí arriba para conectar los puentes pongo primero este vale y ahora uno aquí para detener mi ida para allá y según te choques lo cambio cambio y según te choques aquí arriba mira ponlo de una vez pon aquí el otro de una vez vale no espérate ponlo un poco más como horizontal tal es que ese no me va a detener mi ida no sé estoy como más a la izquierda más a la derecha ¿no puedes? ¿o sabes qué? no ten en cuenta que yo estoy en esta posición déjame intentar algo déjame yo lo intento sin ayuda no pero te va a chocar fuera hostia ¿qué decías? lol ¿por qué te admiro tanto? ¿qué decías? lol 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 quiero ser como tu de mayor quiero ser como tu de mayor lol ¿qué decías? me quedo impresionado digo se va a chicharrar ahí abajo hay que tener talento lol lol es todo chido siguiente creo que esta prueba para que los humanos se sintieran bien es que no me es muy fácil solo hay que seguir las flechas hay que seguir las flechas ya ¿por qué no sabes? ¿por qué se me hace que no es tan fácil? no le creo poim lo siento gracias Pepe lo siento parece que las flechas oxidaron suerte queda lánzate ahí un momento un momento lánzate ahora 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 ah ahora ahora usa el mismo portal ley para ir hacia arriba vete por ese portal azul 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 ya está ahora sigue hacia adelante que hay ahí hay que subir también aquí pero no sé cómo vete por ese portal azul hay una puerta blanda ahí hay un momento un momento abajo hay algo abajo hay algo no abajo no hay nada blanco creo que estamos un poquito hay un momento a ver dónde estás tú voy a subir con Andrés ¿puedes? ¿puedes? ¿hostias? ¿qué preguntas? mirad allí arriba allí arriba hay un eso es hostia hostia ¿me hablas en serio? uuuh 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 que me caiga fácil uuuh easy vámonos vete no, no me estoy enterando de nada pero bueno es como magia ay volvimos a ver que es esto que es esta obra que anuncia esto ahora oh ahora está todo negro a ver y por qué ¿dónde has puesto el otro? ¿cómo que dónde he puesto el otro? a que esto sigue todo es posible bebé en serio hay que saltar ahí si ¿quieres tener suficiente valor para caer en esto? si claro si no parece difícil muy bien no parece difícil ay 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 no parece difícil ay 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 es que iba un poquito torcido ahora que pasa de Sherlock pero tú pero tú o sea solo estás cambiando al violeta ¿no? si hostia no ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? tranqui se te voy mientras que ahora quédate junto a mí y vamos a caer direct? no no creo creo que solo uno a la vez ok ya es tu primero entonces ponte justo arriba del portal rojo que acabas de hacer espera bueno me voy voy si dale hacia atrás no 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 nada pero mola lol conmiso para ayudar no te enteras de una mierda no es que no no me da tiempo a procesar lo que hay que hacer y ya está hecho hay que hacer la procesación pues hay que hacer la procesación más rápido en estas pruebas humanas nos estaban originalmente casco para evitar lesiones cerebrales pero nos salía más rentable ser que la sustancia fuese letal ¿qué? no ok para ahorrarse los cascos era mejor que se quedaran sin cerebro jikes que mierda hay que hacer aquí toma este uy que golpe a ver a ver a ver pao ponte ahí porque vamos a hacer una prueba adiós hoy hoy si estoy en el mismo sitio en el mismo sitio déjame su ajá i think i get espera te voy a poner fácil no si eso a ver voy a mirar yo también no es que te vas a morir te vas a morir si se hace eso te detuvo a tiempo me voy a tirar tú no lo hagas ok creo que no se debe ir por aquí creo tú no te tires y es definitivamente no es por aquí pero por lo menos se puede volver pero entonces como es y como vuelves como vuelves ahorita vuelvo no te preocupes la cosa es momento pero como a ver a ver si se puede hay descubierto algo hay descubierto algo hay descubierto ah ah ya entendí ya creo que entendí que hay que hacer ok pepe vente vente aquí vente aquí donde estoy vente aquí 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 creo que hace como 20 te puedes bajar no pasa nada por un portal allí el otro el otro siguiente ahora saltamos saltamos para allá el mismo que cree por aquí vale crea los creales pasan del mismo aquí pues desde ahí no utilizamos el salto no vamos a hacer oh en serio en serio listo listo entonces el santo que nos lo puso para despistar o te sirvió para poner el primer portal me sirvió para mira que hicimos trampa ah no me sirvió para poner el primer portal si si ok que mierda que estén aquí ahora habrá que volar si hay que hacer un momento eso me queda muy claro pero pero hay que poner uno para entrar por eso tu lo vas a hacer ponle un portal aquí donde aquí ah para entrar ahí ya y otro allí adios y lánzate y me dices ostias me levanto la cabeza que hay ahí que hay ahí que ves veo otro otro portal ostias vale vale creo hay que hacer otro momento en otro momento si si lo dices como si fuera fácil un momento déjame te parar a ver estás aquí ¿dónde estás? espera voy a intentar algo no te salgas de esa habitación ehm no es que si me quito los portales ehm ah pero es que si pasas por ahí se te van a arruinar los portales yo tendría que hacerlos espérame porque paso por lo azul ostias pero no se puede subir por ahí ¿no? no espérame es que yo tendría que hacerte esos portales técnicamente pero pero ¿tú no puedes hacer un portal aquí? ¿tú no puedes hacer un portal aquí? si puedo pero ¿cómo volvería? me moriría si te pongo el otro para allá me muero ah ya o no o no vale ser la prueba ah no no me muero ok regresa por el portal azul que te acabo de hacer regresa ¿por este? ¿por este? sí ahora mierda no yo tengo que hacer el portal de ahí para que tu puedas conectar a ver no no tengo esperate voy para allá espérame mierda ¿qué supone que hago aquí yo? para entrar por ahí se eliminan los portales pero por ahí no puedes ¿puedes subir por ahí? ¿puedes subir por ahí? ¿estás subiendo? subiendo sí pero no me sirve de nada y ahí a ver Pepe súbete a esta plataforma que te hice y vete por el portal de ahí vete por el portal ahora aquí haz un portal aquí y otro ahora regresa súbete otra vez aquí y haz tu otro portal aquí y lánzate uy uy ¿dónde andas ahora? aquí donde había que ir pero no, 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 no sé dónde tienes que ir tenemos que ir ahí arriba pero ahora es que hay que hacer como yo ahora puedo poner yo puedo crear momentum desde aquí mira, mira mira puedo a la mitad te diste cuenta Pepe ya sé que puedes crear momentum puedo hacer esto puedo hacer esto y esto y esto y tú deberías de llegar hasta hasta la meta pero claro deberías crearme a mí algo también voy a invadir a la pendejada que acabas de decir así que vamos a continuar no puede ser momentum con ese papel vamos a hacer momentum con eso hay que pena si pudiera si pudiera no puedo a ver allá arriba ves allá arriba en donde debemos llegar ves como una parte blanca mmm no o me estaré iluminando mucho no, no, no es blanco ok ese portal naranja que tienes ahí déjalo aquí y bájate a la plataforma que hice aquí el naranja ahí verdad sí, ahora bájate a la plataforma que tengo aquí hola hola y ahora qué, lo de antes lo de antes sí, pon uno allí ¿qué haces? pon uno allí allí ¿dónde? pon uno allí pon uno ahí y ahora es el momentum de allí ¿de cuál? de allí, te estoy indicando ah, vale y ahora hazlo ahora creo un portal allí vale bájate a la plataforma de aquí uff 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 y ahora va a verte allá y otra vez crear momentum desde ahí ¿dónde lo pongo? aquí ufff 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 y ahora va a verte allá y otra vez crear momentum desde ahí y ahora bájate ahora sí a la esta sinca a ver a ver tengo miedo tengo miedo ufff 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 vale ya ok y ahora de ahí vete por el portal de aquí venite para acá ahora vuelve de vuelta ya al portal Y ahora bájate Bájate ahí Y crear momentum desde allí Aquí, ¿no? Sí Y antes de lanzarte Voy contigo Me lanzaré yo primero ¿Ok? Vale Y ahora lánzate tú Y ahora lánzate tú Voy Y listo Para que esto sea más interesante Para pedirle a la máquina de asamblaje Que no te arregles y falláis Dije que no Lo entiendo Sería como pedirme que dejara de hacer pruebas Ya Qué agradable Aún así hubiera sido genial Qué agradable Claro, se me cae también Lol Vamos, Pepe Dios, menos mal que estás tú No me estoy enterando de nada Ah, sí Es que nos tardaríamos Unas dos horas extras Y Si te tardas en procesar cada Cada movimiento que hago Lol No tanto Pero bueno Tampoco es que O sea Si se consiste en construir puentes Los humanos eran patéticos No se puede construir un puente con lágrimas Lol ¿Escuchaste eso, Pepe? Sí Sí Cuidado que hay gente Disparando Yeah Corretas No se puede pasar No No Ay, me has puesto al otro lado Que pasaron Porque estamos entre dos Pepe, ponte No Bueno, esa Hostia Hostia, hemos vuelto al mismo origen Oh, cómo moda A ver, Pepe Tú Haz un portal aquí Y otro aquí ¿A dónde? Y ahora vente por el portal que yo hice acá Y las torretas no nos van a hacer nada Y suben las escaleras ¿Recuerdas el portal con el que Fue el amarillo? Fue el rojo El portal rojo Fue el portal rojo ahí ¿El portal rojo dónde? ¿Dónde? Ahí, 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 ahí Portal rojo Dije rojo Bueno, no, bueno Vente acá atrás Y pon el amarillo ahí El amarillo allí Listo, vente por acá No lo pusiste bien el amarillo, Pepe No lo has puesto bien Ah, ya, ya está Vente Pero hay que crear otro al otro lado Hay que crear otro al otro lado Hay doble fila Tienes que crear tu otro al otro lado Estás consciente que te puede robar ese, ¿sabes? Si te lo robo, el otro no va a estar Ya 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 Y pasando rápido No, no nos da tiempo, ¿no? Un momento Y no se van a disparar entre ellas ¿Cómo cojones has hecho eso? Es que este portal conectaba a esta pared blanca Ah, vale Has puesto una en un lado y otro En un lado y otro Sí Listo Cucu, no me dais No me podéis dar Putas 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 Inutiles 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 Ven, vamos Oh, caray Creo que no debí bajarme Bueno, no importa Para atrás No ¿Qué pasó en un portal allí? Vale Y haz Otro Hay que me dan las Regreso Regresa por el portal de aquí Regresa por el portal de aquí ¿Qué? Mira, aquí ya he puesto una barrera Ahora, siguiente paso ¿Yo debo crear esto así? ¿Me lo equivoqué? No, está bien Está bien Tenemos que ir a sola Creo que tenemos que ir a sola Nos falta activar este botón Oh Vale, pero podemos poner Pero déjame, déjame Amarillo, déjame Espera Espera, espera Déjame, déjame Ah, no, espera A ver, ¿dónde hay? ¿He visto yo algo que se podía poner O me he equivocado? ¿He visto un amarillo que se podía poner más adelante? No A ver No hay algo que pueda detener a las torretas más adelante Algo me dice que va a presionar el botón muy rápido ¿O no? Pero me pienso Habría que poner algo detrás del botón Delante del botón Sí, entre las torretas y el botón La cosa es que eso no existe A menos que sí exista Estamos muy idiotas también Es que allí hay algo Hay una puerta allí ¿Cuál? Hay una puerta ¿Dónde? A mí detrás de la barrera ¿Dónde estoy apuntando cómo se apuntaba? ¿Con qué botón? Desde donde venimos Con la F ¿Con la F? ¿Ahí? Sí, es donde venimos A ver, pero hay uno que se puede poner para que caiga la bola Con lo cual no hace falta el botón A ver si yo me pongo aquí Necesitas el botón para sacar la bola imbécil Ya, pero si me pongo encima no se activa Tiene que ser con la bola Tiene que ser con la bola Vale Y algo arriba ¿Ahí arriba? ¿Se puede poner algo arriba? ¿Se va a poner algo arriba? Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar No 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 Intenta poner un portal allí A ver, vete donde estabas Vete donde estabas Voy Ahora ponte justo encima del botón Pero no Pero no vas a activar nada Solo ponte ahí Y haz un portal allí ¿Crees poder hacer un portal allí? ¿Dónde? Allí No, me tapa el techo Haz un portal justo ahí No puedo No puedo No Ok, cierto Ahí había disparado No, no se puede No 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 Pepe, creo que solo nos queda de una Vamos a hacer lo siguiente Ese portal amarillo es el único que vas a cambiar ahorita Pero me tengo que ir a la palabra para que no me den las torretas Sí ¿Cuánto no estabas allá? ¿A dónde vas Pepe? Eso solo me va a dificultar Ponte allá Y desde ahí necesito que el naranja Por un momento todavía no Pues el naranja lo cambies acá Vale Justo cuando presione el botón y me haga para atrás Lo vuelves a cambiar aquí donde está ¿Va? Vale En una Dos Tres Dale Dale, dale, dale Nice Cógela, cógela Ya está Ahora ya quita otra vez el portal Quítalo Pero no Ponla ahí No van a disparar Ponla ahí en amarillo Ponla ahí en amarillo Ahí no se puede Ah, pues sí Vámonos Nadie ha completado nunca esta prueba Los humanos deben de haberla manipulado Y ya no es como la diseñé Ludo Ahí está Fácil Pan comido Easy peasy Lemon y squeezy Guau Hello Se saludan Y si, 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 si Jo, 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 jo Y si, si, si Jo, jo, jo Qué bueno Me gusta ver las aventuras en la pista de patinaje Lo fue el fome de loco Te dio el punto, ¿no? Te dio el punto, ¿no? ¿El punto? Sí, que te dio por hacer eso Pues el debo barato Lleva un tiempo que querías patinar Sí ¿Qué haces? Me disparan Lol A ver, Pepe Es un portal aquí Y otro para allá arriba Y otro para allá arriba Para caer Ahí Para allá arriba Estoy diciendo allí Sube Aquí hay momentum Vale El momentum nos llevaría para allá Pero es que tú tienes que hacer los portales Que yo estoy defendiendo Pero el problema es que si hacemos el momentum La torreta nos va a ruinar el momentum Si mal no me equivoco Pero prácticamente se ve que tú hagas un portal allí Y luego Y el otro Y el otro, ¿dónde? Y el otro, ¿dónde? Y el otro allí Allí, ¿dónde? ¿No es soblanco? Sí ¿Ahí? ¿Quieres intentarlo? Creo que la torreta te va a tirar Pero bueno, dale Yo creo que no Sin miedo al éxito No le da tiempo No le da tiempo ¿Dónde estás? No sé Al otro lado Voy Voy Listo, vámonos Fácil Oh, mierda Oh, mierda Easy, pisi, lemon, squishy Todavía no A ver, espera Sí sé lo que hacen Ah, mira Me has quitado lo que iba a hacer De nada Cuidado que hay otra Creo que esa es cubra Es el cubra ambos, ¿verdad? Sí, esa cubra ambos, ok Este botón que si la aprietas Saca esa cosa de allí Pero muy buena pregunta Esa cosa en qué nos va a ayudar O sea, saca esa cosa de ahí Sacar un portal a lo mejor Ponernos detrás de las torres Y atacarlas A ver Sí, eso estaba pensando Y otro ahí Y otro ahí ¿Verdad? ¿Se baja? ¿Me las quito? Perdóname Dale, otra vez Voy A ver Antes de ir para allá Déjame que lo vea bien Ah, y puedo apretar el botón Las torretas no me ponen a esperar Porque están atrás ¿Qué hace el botón? Ay, caray Un momento ¿Es para dar a las torretas? Espera Es que sí es para dar a las torretas Pero es que tiene un truco Hay que darle un botón Hay un portal ahí Sí, eso está claro Pero el otro ¿Logos otro aquí? ¿Otro dónde? ¿No puedes? ¿Dónde? Sí, sí que puedo Dale No, no puedo Haz tú un poco más como a la pared de la esquina No puedes, ¿verdad? No Bueno, las otras torretas Ahí tienes unas torretas ¿Puedes hacerles un portal Para que les pegue directamente los desechos? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, un portal cerca de las torretas No veo O sea, este iría por ahí ¿Vamos a...? No Sí, a lo mejor este Ah, menos, menos Ese mismo Ese mismo Ese mismo A ver Ahí va, casi Eres idiotas a veces A ver, tú Mira Vamos a intentar Estar algo Espera, espera, espera No hay que tirar esas dos primeras Hay que tener las dos siguientes Te verás Te acabo de preguntar Si podía estirar esas Joder, pero La había preguntado Si podía estirar esas Y me dice que no ¿Por qué no las vi? Ahora Tira esta una Y la otra Y la otra Y la otra Pues lo pongo más bajo ¿Qué pasó? Ya está Y ya puedo salir 20 Sí, bueno ¿Tú? Buena esa, Pepe ¿Tú? No Vente como he venido yo ¿Cómo he venido yo? ¿Cómo he venido yo? Con el pinche portal De ahí arriba Con el botón ¿Y tú crees que ese Se va a desactivar Una vez me salga El botón, idiota? ¿Y no puedes utilizar Lo que cae? Pues dale Creo que no portará Ahí Y el otro ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Allí Y allí Ya están Lánzanos Hostias No fue bueno Dale otra vez Eh, otra vez Lol Lol What the fuck What the fuck Otra vez Pero por qué no te pones delante ¿Por qué me tiran? ¿Qué ti? Listo ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que no? Que no portaría ahí ¿Y ahora cómo vienes hasta aquí? ¿Cómo vienes hasta aquí? Ah, con lo mismo Ah, con lo mismo Como he venido yo Ven, ven Calla aquí Calla aquí ¿Por qué no pareces? ¿Por qué no pareces? Ah, si estás ya Lol Enhorabuena Si hubiese tenido tiempo Para estas pruebas Nunca las habrías superado Por tanto Enhorabuena Por superar pruebas fáciles Estropeadas Otra vez Me voy a salir del portal Lol Nos saluda el señor Falopa Ay, las trompas de Falopio Lol ¿Cuánto lol? Estoy frotándome el ojito ¿Qué mierda? ¿Por qué me están llamando? Espérame, espérame Estoy llamando a mi hermana ya Mira, va Hola, Dani Me arriesgaré a sacaros una vez más Deja, ya estoy dormido Los humanos olvidaron Poner un VVD de seguridad En el reproductor Seguro que fue por accidente Pero ¿Por qué no vuelves a ponerlo En el reproductor? Por seguridad ¿Ves que está dormida? Ok, déjame ponerle Las llaves, ya ven Voy a ponerle las llaves ¿Pasa aquí, bolita? Ok, pues ahorita lo recojo, vale Por favor, vale No puedo avanzar. Tiene mi hermano devolviendo llaves del coche a las 2 de la mañana. Tu hermano hace cosas raras. Sí. Sí. ¿Cómo está? Dice el señor Falopa. Pues estamos aquí avanzando. Claro. No es por ahí. Te veo el culo. O tiene o no tiene culo a este juego. No. ¡Oh, mierda! Ah, vale, pero esto... Ese rayito... No, no se puede traer hasta aquí. ¿Y para qué necesitamos eso? No sé. ¿Lo puedes agarrar de ahí arriba? Sí, claro. ¡Uy! ¡Perdónalo! Perdónalo. Ahí está. Regresa. Ahora eso. Ponme ahí. Ahí está. ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Listá! ¡Vámonos! ¿Cómo que listo? ¿Y por dónde voy? ¡Ah! ¡Pinche ciego! Ah, se activó este activo. Yo ando con un dolor de la garganta. ¡Soportable! Ah, bueno, si es soportable no pasa nada. ¡Soportable! ¡Y activa esto! ¡Oh, qué mierda es esto! ¡Ah! ¡Ay, cancosas! A ver, cojo una. Si es que se puede. ¿Desde dónde caen? ¿Dónde caen? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, jodas! Ahí no llevo. Ahí no llevo. Ah, espérame. Debería que poner eso. Eso estaba pensando yo. Vale, me pongo a... ¡Ah, no me importa la allí! ¿Dónde? ¡Poná por la allí! Aquí está el medio que no puede. Pásate al otro lado. O sea, pásate al otro lado del de este. ¿Al otro lado del qué? ¡De la esta! ¡Pásate al otro lado de esta mierda! ¡Pásate! Y ahora sí, desde ahí crea este portal, pero no te salgas de ahí. Crea el portal ahí. Y ahora desde ahí, desde esa posición en la que estás, crea un portal aquí, creo. No puedes, no puedes. Crea un portal... Mierda, no, desactivate, ¿no? No se va a desactivar, ¿no? Y ahora creo un portal... No tengo mucho sitio donde poderlo crear. ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Coño, lo puedo crear abajo donde has puesto tú eso! ¿Abajo donde yo he puesto eso? Mira. Muy inteligente, Pepe. Ah, ¿y por qué no va por ahí el este? Porque no se choca con esto. Se tiene que chocar con eso y de ahí se choca para allá abajo en el rojo que pusiste, pero el rojo lo tienes que conectar con otro. ¿Qué? Tenemos que saber dónde. Es aquí. La cosa es que si tienes que crear el portal, no sé cómo. Ya, pero es que sí, paso. Seguro que puedes quitar esta barrera haciendo algo. Mira, ven al botón. El botón no quita la barrera. ¿Tú crees que no lo acabo de intentar? Ya. Toma jarabe. ¿El otro portal ahí? ¿El qué? Creo que en el portal allí. ¿Dónde? ¿Cómo te estoy mostrando? Anda, no, como no lo había visto. Y ahora trato desde ahí a atraparlo, creo. Hostia, se va a la mierda. ¿A dónde? ¿A qué mierda se va? Ok, se va muy a la mierda. ¿Tú es dos ahí? ¡Ah! Es que no puedo poner en ningún otro lado. Ya. Y ahí a la mierda tampoco hay nada más. ¿Qué? ¿Cuánto portal amarillo aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. ¡Uy! No. Me está fallando. Algo. ¿Y si ponen la barrera en el que está de lado? ¿Por qué está de lado? ¿Cuál? ¡Coño! No, pues no, pero no se puede. No, porque no para la bola. No para la bola. No, en el de arriba. No, en el de arriba. ¿Cuál? 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 En el del otro. ¿Arriba y dos? ¡Y dos! ¡Más que con la efe! ¡Más que con la efe! ¡Coño! Aquí. El otro. ¿Cómo? ¿Por qué se va tan lejos? ¡No se va de jornada tampoco! porque solo detiene esto detiene que se vaya lejos por esta poquita de s y si lo pongo al justo al revés mira a no cae cae en el mismo sitio en el mismo sitio sí creo que sí pero me deja cambiando de la trayectoria y ya no estoy perdiendo estoy atrapado aquí mira con el que está para que la bola ruede por el camino a ver qué pasa cuando la volatán me estresa que la abuela no deje de aparecer y caer sí es que el problema es que el remota no espera un momento espera espera quiere no cae ahí cae ahí cae ahí i i i i y la bola es para ponerla aquí clara aquí clara o sea que si ese portal parece que si lo estamos poniendo bien qué es eso lo demás es que en el único sitio donde puedo poner algo es aquí ah ya entiendo la idea no jodas no habéis visto ese no ponga la barrera en la pared diagonal derecha y el portal de arriba a la derecha de la rueda creo que nos lo había dicho cosas de la vida hay que apretar hasta el mismo tiempo 1,2,3, ya que has apretado listo ay vamos a ver otro dolor de cabeza a ver a ver pues mira momento a lo mejor lo puedes poner allí ya lo ya lo caché pon un portal ahí pon otro allí vente para acá ven tú vente hacia el rojo de aquí ahí está quédate ahí tú en ese rojo vale y pues el verdad esto y si cuando también lo has hecho hemos quedado a la vez si 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 no caigamos a la vez nos caigamos por el momento mucho residente vil hizo pensar mejor dice el señor falopa voy point no disco 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 ¿dónde está el disco bote? ay ay me encontré no siempre lo encuentras antes que yo disco a ver lo quiero sacar en unos instantes empezamos a repetir constantemente la palabra bla si en lugar de dicho palabra escucháis un número no ves caso no es importante no hay caso no es importante código de seguridad código de seguridad sin comentar blablabla blablabla no hay que saber ese código es el código de seguridad está hackeando los códigos de seguridad clavos lol nos han prestado nos han matado ajaya creo que eso explota dice señor falopa sí 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 no esperaba es que llegara tan lejos de las siglas vamos a la cuarta febra hay cuatro el cuarto claro pero cuántos hay en total creo que cinco no se trata sólo he conocido un ruido de traslación que eso había tres que tuve que destruir el otro pues vamos pepe vamos pepe guau en este menos mal que estabas bueno yo lo hubiera conseguido tardando el triple el pico es brincha la lluvia con pasitos cortos y tú con pasos largos no pensé que llegueréis tan lejos he tenido que crear estos pruebas sólo para vosotros me siento a la gala en la tarde que se habéis hecho muy amigos no sé si me gusta eso y mira esto aquí es como aquí y nos vamos a ir hacia allá me apetece quizás sea al revés pero esto será borrarse así de azul no hay que poner otro aquí y llevarlo a dos días al botón hay ahí eso es eso es no a y ahora se activa el botón y eso que hace donde estás espera que no te muevas no te muevas no te muevas listo baja baja si he bajado sólo se ha activado se ha activado listo no puedo entrar como la puta para abajo hay que quitarlo creo no 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 ostias cámara de pruebas completada en área de la ciencia del centro de salud he llegado antes he llegado número 9 7 53 70 60 y que 60 y 100 6 707 100 707 me parecía a mí he llegado antes que tú soy más alto que tú no 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 despierta despierta despiértate despiértate está escuchando naranja no hace como lo aguanta esto lo que lo tenemos que hacerse que un santo que no te aguanta dice lo no 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 pero si se puede crear un tema para coger el cubo efectivamente lo que yo te diga que yo te diga no 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 pero es muy fácil llegar ahí no te imaginas salto yo nato yo gru pero a las opciones que se van a anular mis portales portales aunque era de nuevo y esa trata espera tengo no me acuerdo que he hecho por lo que he hecho avaliado Ok. Quita el portal amarillo. ¿De dónde lo pongo? Allí, no sé, solo para que no me estorbe. Ok, ahora tomo esto. Métete en el botón que está ahí, o sea, el que te puedes subir. Muy bien, ahora yo pongo algo de aquí. Por lo mismo. Ah, no. ¿Puedes poner la bola? Tienes que ponerla ahí. ¿Ves que está donde estoy? ¿Puedes ponerla aquí? Pon un portal aquí. ¿El qué? ¿El amarillo, pues? No. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Ah, porque me estaba dando en la barandilla, el hijo puta. Claro, y ahí ya lo pones y va a lo... No. Bueno, va la bola. Va la bola, eso es lo que te digo. Para cortar lo rojo y ya podemos salir. Espérame, no quites nada. El amarillo en el otro blanco. No quites nada. Hostia, se queda ahí parada. Así que me he parado. No. No. ¿Qué has hecho? haber tenido la bonita no pero no está abierto la bonita no hay que ponerla en lo rojo y como pretende es ponerlo en la roja pues así vamos a ver ahora me he perdido no tranca hay que volver a subir ni modo si hay que volver a subir dale otra vez pon tu portal a shh ponlo amarillo aquí es en serio ostias que ha pasado porque no pues está bien hazlo más arriba dios pepe que ganas de querer matarme a ver quítalo ponlo ahí el amarillo ahora ok ahora tú pon aquí uno o sea ponte en el botón y ahora aquí pon el otro el amarillo ok bajo y esto y listo vámonos te vienes a no carnal o te dejo ahí no 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 esto está muy frío está muy frío excelente como está frío no no me voy a mover la lengua más esperé resolverlo más rápido tú solo naranja te estás entorpeciendo ya lo he dicho naranja te está entorpeciendo a mí me pone otra cosa el centro de desarrollo verá ahora una lista de números y frutas anótelos lol nos está hablando distinto nos está hablando distinto pero qué hija de perra a mí me ha llamado un aguacate a mí me dijo que naranja está estorpeando a mí antes me habló de azul hasta tenemos que leer los dos qué hija de perra azul naranja y ya hablamos de tu comportamiento en las últimas pruebas esto sí puntos de colaboración menos para su pues ahora se ha salido lo mismo quien pierda pinche puta vale mira este aquí este aquí para coger la bola hay que soltar la bola y con eso que ocurre con eso se quita algo y eso hay que influye necesitamos coger algo a ver por tener botones vamos a hacer un momento creo que sí bueno intento burdo del momento intento totalmente burdo claro no lo lógico es que no llegaras gracias pepe no te imaginas lo reconcultante que es eso lol ella no se vio my little pony y no sabe qué es la magia de la amistad oh anda que no ella quiere arruinar la amistad ah se refiere a la 2 pues a quien más se refería no cree que se refería a ti lo he leído así digo como que no si lo pompa ha visto my little pony pero bien se sabe hasta la canción my little pony my little pony my little pony ah 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 my little pony pronto va que era la misma my little pony hasta que es una magia me quisiera honrar aventuras diversión es fuerte y fiel de un corazón ser amable es la solución la magia lo sea o el mejor porque es my little pony y por siempre habrá una gran amistad pinche nupi por el porta manillo ahí no te mola ahí no te mola ahí my little pony y por siempre habrá una gran amistad te pones el botón cabrón estoy en el botón estoy en el botón mentira ah no casi pero qué vas a hacer no sé tenemos cometer si se ha llevado commit suicide es que esto es para la salida este portal tiene que estar ahí solo para salir luego antes hay que hacer otra cosa y si pongo el portal este aquí adiós me voy y ahora podré crear momentum te tienes que subir tú aquí y te creas momentum y yo te lo quito lo que no sé es cuando me tengo que poner en el botón y ahora sí cambia el portal amarillo donde estaba antes se hace ahí exacto y tú te caes y quedarás atrapada ahí vamos ahí vamos y ahora que ahora yo que me dejas solo ahí están ahora ya te llevo esto ahora ya te llevo esto ahora ya te llevo esto para ponerlo en el botón y hacemos lo mismo y estamos lo mismo con este lo he resuelto yo no 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 a ver a ver que te como te había subido antes espera el amarillo yo también yo también me tengo que ir ahí tenemos que ir los dos dale sube si quieres no sé claro luego cambie el amarillo y ahora en cuanto cambie el amarillo caeremos a ver estás conmigo si dale cambia el amarillo hostia te veo CAMBIE EL AMARILLO ahhh ahhh pero si lo he hecho bien para una vez que lo hago bien aunque se baje mi equipo donde sale para los pruebas me da mal espina que estáis tan unidos si también me da mal espina Míralo. Ahora ha dicho lo mismo. Tío, bonito. No caras de villanos. A little pony. Tengo una alarma a las cuatro y media. No sé por qué. ¿Por qué? Te la tengo que cambiar. Soy pibody. No me importa. Tú eres Atlas. ¿Y dice qué prueba era? ¡Histos! Cuatro de nueve. ¡Me cago en él! Siento el papel. Inició esta prueba con una máquina de ensamblaje sobre vuestra humanidad. No nos parece adecuada. No nos parece adecuada. LOL. A ver, papi. Por la ciencia, apunta ahí. ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Lánzate! Me lanzo. Me lanzo. ¡Sí, dale! Ya. ¿Y? ¡Lánzate de nuevo! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Buenas! Espera, a ver, déjame que lo vea otra vez. ¡Vuélvete a lanzar! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tengo una idea! ¡Vuelve a lanzar! ¡Coño! ¡Ajá! 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 ¡Ok! Hay que entrar por el otro lado. O sea, por aquí. ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! ¡Tarde! ¡Ay, perdi! No es fácil de maniobrar. Vete otra vez por allí. No eres fácil de maniobrar. ¿Salto? ¿Otra vez? Sí. Salta. No soy fácil de maniobrar. ¿La lanzate de nuevo? ¿Y tú eres maniobrable? ¡Lanzate de nuevo! Pon un portal ahí. El rojo, rojo y rojo y... ¿El rojo? El rojo y... ¿Dónde? Aquí, aquí. Ahí en toda tu cara. En toda tu cara. El rojo aquí, 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 aquí. Lo parece que se está chocando. El rojo. Ahora el amarillo ya. Voy. Y voy, ¿no? Y voy, ¿no? Sí, ¿eh? No puedo. ¡Ay! Ahora. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, que les vaya bien. Yo me tengo que ir para despertar a tiempo para mis clases. Que les vaya bien. Venga, señor Faló, para que vayan bien esas clases. Ok, quédate ahí. Ahora. Yo hago otro como magia. Vas a hacer lo mismo. Vas a hacer lo mismo. Mmm. Eh. Esto es un problema. ¿Por qué no pasa el de arriba? Es no más arriba. ¿Y así? Creo que sí. Es que tengo que llegar allí, imbécil. Ya tienes que para importar entre medias. Entre medias. Y no caer. No te va a quedar altura. No te va a quedar altura. No me digas, Pepe. Es un genio. Te lo dijeron. ¿A que si fuiste a Harvard? Harvard. Jip. Jip. Me encanta verte saltar. Me encanta verte saltar. LOL. Jina es. Ahí va Jina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que redirija un rayo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡¿El rojo?! ¡¿El rojo?! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Dentro de dónde no lo veo! ¡Exacto! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tengo no puedes hacer eso puedes hacer que lo vio de trabajo blanco o sea donde al otro lado eso eso es a perder si llegó ay 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 perfecto y perfecto espera tengo que quitar voy a poner amarillo porque si no me ha chichar y ahora sí y ahora sí y casi que cabrón es que creo que tengo que subir ahí a ver esperarme te voy a quitar por un momento no no espera tengo que quitar el rayo por un momento no vale aunque ¿Aquí? No va de nuevo. A ver, voy. Uf, pero hay dos rayos. ¿Por qué? A ver, espera. ¿Por qué tienes el otro amarillo ahí? ¿Puede estar más bajo el tuyo? Ahora, ahora, ahora. Muy bien, ahora, excelente. ¿Y ahora cómo yo llego? A ver. Ahí hay un cristal. No, esto solo te sube las escaleras. Un momento. No, no. ¿Y ahora cómo llego? A ver. Yo es que no puedo. Si pudiera ponerte un portal. Es que tú me tienes que hacer el lío de los portales ahora, pero es que no. A ver, voy a dar un salto ahí. Ay, me frío. Me frío. Seguro que no hay otra parte blanca ahí. No, la verdad, no, no. ¿Y tú no puedes seguir el camino del rayo? Con las luces azules. Me muero. Y luego si lo hago, tendré que quitar el azul y ya no la puedo volver a poner ahí. O sea, tú tienes que estar a ese lado para que el rayo rojo funcione. Necesito. Es que si pudieras poner un portal aquí, estás 100% seguro que no puedes poner un portal aquí. No puedo. ¿Cómo lo pongo? Ah, no sé qué se puede a través de... No, no, porque es que tengo un cristal delante. Y luego ya no tengo ángulo. No tengo ángulo. Ah. Y a ver si pones... No puedo quitar ninguno de los que tengo ahorita porque se perderían. Ya. Aquí tú eres el único que puede cambiar portales. O sea, vale, 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 vale. Vale, entonces. Sí, entonces. Azul. Tú no puedes quitar portales. Pero yo no puedo poner uno en el azul para que la barra te lleve ahí. En ningún momento tú tocas lo blanco. No puedes saltar y tocar blanco. No, no. Ya lo probaste antes. Sí. Y debajo no hay nada blanco. A ver. No. Pierdas. ¡Uy! Que me caigo. Que me caigo. Debajo no hay nada blanco. Cago en la leche. ¿Cómo puedo hacer yo que vengas? Vengas. Es que no puedo poner ahí uno. Creo que ya lo tengo, Pepe. Creo que te tienes que bajar. Sí. Ya abajo. Ya abajo. Puedes crear un portal aquí y allí. Y luego ya que los dos estemos aquí arriba, podemos terminar de ajustar lo que ahorita te falló. Bajo. Bajo. Sí, creo que sí. Pon un portal allí. Y otro allí. Y otro allí. Un poco más. No, ahí está bien. Ahora lánzate para acá. Ya. Ahora de aquí, nada más bájate aquí. ¡Ut va! He saltado. He saltado. Venga. Creo que pusiste muy mal el amarillo, Pepe. ¿Qué pasa mal el amarillo? Nada. Ya. Pasa. Has llegado. Espérate. Es que. ¿Dónde te haces que tengo que ir? Bájate. Literal de ahí. Bájate acá. Ah, vale. Ya, ya, ya. Vale, ya, ya. LOL. Ahora sí, acomodamos estos. A ver, es poquita. Espera. Ojo de puta. Uf. El rojo. El rojo donde está el láser. El rojo donde está el láser. El rojo. No me deja. No puedo poner el rojo. Si te subas aquí, aún no puedes poner el rojo para allá. Pero no es frío. Cuidado. 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 Ah, coño. Agárate. ¿Cómo me agacho? Con control. Hostios. Ya, pero no vale. Ahí no vale. Tenemos que darle a... Bajarlo. Ahí está. Vámonos. Vámonos. LOL. Orale. No tenéis que hacerlo. Qué miedo. Escripción corporal. ¿Me has visto? Sí, claro. Se estaba al lado. No mames. Vamos, Pepe. Hay que continuar con nuestras aventuras. Estás metida ahí. Te tengo que sacar. Mañana es lunes. Oh, no me lo recuerdes. Fin de mes otra vez. Me espera la pesadilla. Ah. Luego, como hoy es semana, no sé qué mierda, te va a salir más tarde. ¿Qué vas a salir más tarde? Sí, por la semana, no sé qué mierda. Conoces bien. Azul con la silla de naranja, confiesa en el sitio y dijera que no es el primer compañero de pruebas de naranja. Compañero de pruebas de naranja. Ya. ¿A ti te dijo otra cosa? No, me ha dicho lo mismo. Ah. Adiós, me voy. Cucú. Vete a la puta. Y ahora quiero irme de aquí a quien me voy de aquí para allá. Me voy. No sé dónde voy, pero me voy. Anda, mira, aquí está la salida. Ah, no. Ah, vale, hay que activar un botón. Luego hace falta un cubito que sale de ahí. Ah, ya vas tú a por el cubo, ¿verdad? Mira la que cuca. Uy, yo también voy. Eh. Vale, te sigo. Ah, tengo sueño. ¿Qué crees que lo coja yo? No, que no lo diréis. Pero ahora habrá que volver. Ya, no me digas. Aquí nos caemos al puto vacío. Ah. Creo que le hemos liado al estar los dos aquí, ¿no? Bueno, tú fuiste el que se lanzó. Yo qué. No hace falta otro debajo. Me voy a suicidar. Quédate con el cubo. Tírate con el cubo. Ah, ok. Adiós. Fue todo muy bonito. Todo muy bonito. Adiós. ¿Me recordarás? No, tírate. Me he tirado yo. Por desesperación. Así azul, ha sido muy entretenido. Vale, ¿y ahora cómo hacemos? Es una buena pregunta, espérame tantito. Epe, vas a crear un portal allí. Y ahora otro aquí. Ya. Ahora el cubo se supone que tiene que pasar por ahí en medio. Pero. El cubo por ahí en medio. Otario toque no va a otro. No verás. Las cosas que tengo que llegar a ya primero. Debajo a mí, a debajo de aquí no ves como algo blanco. No. Hasta el más absoluto y puro vacío. Yo me he hecho mal. Pero yo creo. ¿Qué haces? Mierda, no sé qué ha pasado. Bájate, baja. Déjate, W, 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 W. Ponte encima de ese botón. Excelente. No. Sí, lo has hecho bien. Ven, ven. Salte el botón. Salte. Lo ponemos. Lo ponemos. Habrá que poner en este, ¿no? En este, ¿no? No, 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 no es ahí, no es ahí, no es ahí. Tiene que ser allí. ¿Qué haces, Pepe? Deja ahí. A ver, devuelvo un momento. Voy a volver allí arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienes una misión encomendada, Pepe. ¿Estás listo? ¿Estás preparado mentalmente? No sé, puede. Primero, te vas a, te vas a, te vas a poner en el botón. Se va a provocar que esté yendo para atrás. Sí. Sí. Y ahora tengo que cambiar. Mira, tengo que cambiar. Tú usa los portales, tú pon los portales. Los pongo ya. Los pongo ya. Pon, en las, por uno aquí, uno aquí, uno aquí. Uno aquí y otro allí, perdón. O sea, donde yo tengo los míos, pon los tuyos. ¿Dónde están puesto los tuyos? Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y otro allí, 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 allí. Ahora, Pepe, cuando esté yendo para allá, A ver, quítate el botón. Ok, vuelve a poner el botón. Hay uno ahí. Cuando esté, cuando esté, escúchame. Cuando esté yendo para allá y pase el botón, cuando pase el, el del portal rojo, se hace este. ¿Entiendes? Sí. Cuando pase, vas a salir del botón y ahora vas a cambiar en naranja el amarillo allí. ¿Va? El amarillo allí, pero me tengo que salir del botón. O sea, pero te sales del botón. Primero espera a que pase por el portal rojo. Y una vez pase del portal rojo, te sales del botón y pones acá el portal amarillo. Vale. ¿Ok? Vale. Ok, primero deja que pase el botón, ah, deja que pase el portal rojo. Yo te digo cuándo lo cambies. Yo te digo cuándo. Ok, ya salte del botón. Y ahora cambia el amarillo. Cambia el amarillo, cambia el amarillo, cambia el amarillo, cambia el amarillo. Ahí estás. Y ahora esto sí pasa. Listo. No quites tu portal. Vámonos. Listo. Qué guay. Naranja, las cosas claras, solo preguntabas un sí, confía en ti. Confía en ti, eres mi sujeto de pruebas cooperativo preferido. No. Es mala. Muy diabólica. Es diabólico. Saluditos. Compañero de investigación Pepe Prince. ¿Dónde pone eso? Por ahí. Sí, naranja. No me fijaba en ese aspecto de azul. Azul. Te gustaría decirles algo que estoy gordo. Se dice nueve. Oh, sos dolor. Voy para allá. Sí. Ahí se puede poner otro portal donde termino y el siguiente. Poner un portal aquí. Puedes poner otro allá. Puedes poner otro allá. Puedes poner otro allá. Creo que sí. Puedes poner otro allá. Puedes poner otro allá. Perfecto. Sí, sí. Es lo que voy a pensar. que ha ocurrido para estar y hay que hacerlo en un momento en que no haya aplastación porque no sé ah pero por qué hijo de puta vamos entonces entonces esto es un portal aquí lo que haces hoy para estar a estas conscientes verdad de rápido y no lo puedo hijo puta a ver los portales aquí y no creo que pueda quito el tuyo si le importa y pone el otro allí donde allí aquí no arriba a claro pero para hacer lo que dejo a ver si se puede hacer algo interesante no te van a aplastar a ti como un serio como has hecho eso la gente negra en serio con los 8 quiero hacer lo que es ahora esto así que los estos vayan al revés y para que que seguro para la pregunta ha sido muy valiente al decirme a ver hay algo que activar un naranja es activa la naranja se activa la naranja a ver me voy a meter en la naranja voy para allá otra vez tú que ha saltado aquí verdad si hay el salto me va a salir bien mira me ha salido bien y ahora salto hacia el otro verdad lo que dice no me cago en la vale no me sube ahora aquí era necesario que salte estás bien no salto seguro no saltes voy voy espérame hoy estoy atrapado contra la pared ese es muy santo masoquista naranja te sientes traicionado porque se me haya dicho esas cosas sobre ti que estabas en una clase de psicología claves y nunca habría llegado a la siguiente estación de ensamblaje la que fomenta el odio entre robots si los odios y los robots pudieran sentir odio exacto yo creo que lados disfruta con sus propias ironías pero que los robots no se enteran si verdad lo viste y en el corte lo que haya para destruir o se salvais y se dice adelante continuada uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu que su compañero parece igual que lo lances a lo pendejo yo no se que acabo de hacer hola voy yo te sigo deje que no te lanzas en el pendejo ya pero bueno aquí hay cosas blancas esto es todo extraño qué mierda activa es la calle que tengo que cambiar un par de portales para subir al otro lado a cambio los portales pongo uno ahí y el otro ahí vale ya puedes viajar en el tiempo tengo que ser yo sé cómo lo hago la santa del leste no te verán a mí no hay no pero porque nos quitamos porque nos quitan nada porque pudo en eso el nuevo es el otro que poner tú si no es algo de aquí pierdes el de coño hacia dónde estoy yendo ya estás ya estás allá pero es que es que al subir a el corto ahí se me corta entiendes ya pero yo tampoco puedo salir porque mis portales desaparecen ya buena cuestión y no puedes venir tú venta el botón rojo o sea vuelva para el portal ahí debajo tú y otro acá y otro dónde debajo tú y ahí abajo y abajo sí pero te tienes que venir tú eres tú la que te tienes que venir y ahora se le tratan del botón rojo y presiona lo que hace cambia la dirección creen que no cambia y arriba cambia que a las cambian algo es ahí se te quita i ahí espera a ver quizá yo puedo poner a no 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 puedo adiós adiós a 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 se activa algo aquí mal a a y eso nos puede poner arriba nos puede poner para dar un salto y entrar y entrar yo el rojo el rojo lo puedo poner aquí ala no lo puedo poner ahí la baja lo puedo poner ahí y tú y si tú estableces los portales de antes yo creo que creo que podría llegar los artes honestos son tales si el naranja y luego el naranja lo mismo no tengo voy por arriba los tíos voy demasiado arriba no lo sé ahora el amarillo más abajo no tampoco estará ahí está luego cuando llegue luego no estoy viendo por ahí te puedes bajar acá a ver voy no porque porque se desactiva claro necesitamos un cubo ahí salte mal mierda necesitamos un cubo entonces donde hay cubos de mierda y es demasiado por ahí donde hay cubos no hay cubos por aquí y otro allá la azotera a esta luta ahí y es en serio ocurrió otra versión no es ser el último en pie azul a ver ahora no voy a fallar intenta de nuevo pero ahora yo voy a poner esos portales que intenten de nuevo el que los pones tú no te puedes subir de alguna manera regresa hacia esta plataforma hacia cuál la actual original si no puedo necesito un bicho algo que me lleve necesito que te lleve necesito que te lleve no 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 regrese el botón Ay mamá, es que no puedo ser de dormir Ponte en el botón Pepe Estoy en el botón, ah no No estás Es que si te quitas, me quitas el portal a mí Ay no, no sé Míralo en internet A ver si va para arriba, se me anulan los portales Y no hay nada en la otra dirección Y yo porque tengo que activar esto naranja Para que se active eso blanco Tú no puedes avanzar ahora hacia lo azul No, porque si te sales, se sales tus portales Y yo que portales pongo A ver si se me ha suicidado ¿Me suicidado? Sí Ah, cuáles son las novas a servir Vale la pena No, es que era para ver si reiniciabas desde el principio Pero se me olvida que tienes que estar presionando el botón Seguro que no hay siempre que hay botón suele poderse hacer cubos ¿Se hubiera ser cubos? ¿Se hubiera ser cubos? A ver, veía algo allá arriba Al otro lado Y como un cristal No, esas son cámaras de observación Son parte del escenario Son parte del escenario Espera, no, no, creo que no hay cubo Pero voy a confirmar No hay cubo, no salta al moverse Quedarse encima Hay uno que se tiene que quedar encima Eso está claro Yo me tengo que quedar encima Si yo me quedo encima Y tú sales La verdad Uf, espera Socorro Tengo miedo Ahora Y yo salvo Un momento Quédate No tomados Ahí está Ya pasé yo, pero tú Y tú ¿Y tú cómo has pasado? Pero si me quito yo Bueno, ahora tengo Tendría que pasar Como has pasado tú Porque el botón Lo único que hacía Era cambiar la vida Que hacía el botón El botón En el que está Hasta se lo tenía Al momento Aunque yo tuve Para poder subir aquí Vale Y tú no tienes Alguna manera De Allá arriba No hay nada Vale Un momento Un momento Un momento Cacho Es que además No puedo salir Ah, sube Vente aquí Súbete ¿Cómo? Con este alazos ¿Cómo? ¿Cómo me subo? Tengo que crear portales Para llegar acá Pero prácticamente Ya con ese alazos Pero no puedo No puedo crear portales Estoy aquí pillado Estoy aquí pillado Ya no Ya no es necesidad Ya te puedo salir el botón Solo necesito que llegues a esto Y ya Sí, pero ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta eso? ¿Me puedo suicidar? ¿Me puedo suicidar? Yo ya llegaría Pues sí Pero tampoco sé cómo llegan hasta ellos Te vas al este Y de ahí te lanzas para acá ¿Me suicido? Pues sí Te vas al este Te vas a, te cambias de lado para allá O sea que para solucionar este Tendrías, tenías que suicidarte Sí Falta y estamos pendientes Si no hayan estado Pero bueno Vente ahí Y ya está Ya subes Listo Joder Cabronazo Al comienzo Estas cosas me preocupaba Que estuvierais emocionado Pegados Para intentar separar O sea, pundir algo importante Sobre la confianza Y la traición En vuestro cerebro No acaban esas emociones Así que puedo confiar en vosotros Por completo Aquí estoy Píbori Esta es la última prueba estándar Es algo que acabo de crear Para vosotros No tengo que ir ya Nos quedamos en la prueba 8 de 9 Pero cuando hablamos Nos quedamos aquí Tenemos que repetirlo todo No estoy segura Creo que es la última Creo que no O sea, no se tienen Es que no sé No sé No sé Creo que esta es la última De estar rando Normalmente la última Es 8 de 9 La última es 9 de 9 Y tomando en cuenta Que nos tardamos Como 15 minutos En cada una No estoy dispuesta A morir en el sueño Vale Es que me tengo que levantar Demasiado temprano Para ir a la A la maldita escuela O sea, que a lo mismo Nos toca repetir todo esto Lo creo Y si es así De todas maneras Ya lo sabemos Como si no lo haciéramos rápido Vale ¿Tú te acordarías? ¿Te acordarías? Sí, me acuerdo Esto ya está hecho Mira Ya está hecho Mira Definitivamente no Me va a dar una convulsión Antes de terminar esto Lol Ah, portales Y portales Ese momento Me lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y voy saliendo Vale Hoy no te dio tiempo Así está Tampoco No, estuve ocupado Todo el día Te digo Y luego me dejo cansado El patineje para hielo No creasme Solo todavía Me duelen los brazos ¿Puedes intentar Entrar otra vez A ver dónde nos deja O no? ¿Cómo? No, volver a entrar A ver si nos A ver si te dejan La prueba 8 O si No sé Pepe ya me salí Lol Pepe ya me salí No mames No, pero para ver Tienes que ser más rápido De decirme esas cosas ¿Sabes? Pero si te he dicho Bastante rápido Lo que pasa es Que tú sales A la velocidad de la luz No, no Lo tienes que decir Más rápido Dale, dale Venga Entra, entra No, no, no No sabemos Entonces No, es que sí Es que Ay, no Ya, ya A ver Pepe Te me cuidas Que Te me cuidas Pepe Que no lleguen Un montón de zombies Y termines En Dead Rising Y que Lol, no Y que No termines Hecho un robot Y estés A merced Declados Y te haga Bully Oh, no Eh Eh Que no te transformes en zorro Y te den caza Y te transformen en abrigo Y ese abrigo vaya a parar Encima a la perra más perra que pueda haber Y que más odies Y que Y que encima Eso sirve para darle muchísima suerte en la vida Y luego Y luego Que no viajes a Londres Y el Big Bang Eh Eh O el Big Bang O como se llame Se te caiga encima Ay Pero esto es intenso Eso viste intenso Por lo que yo veo No Lo que pasa es que estás dormido Y te afecta más Claro Entonces mejor me voy Antes de que me afecte más Entonces Pepe Te me cuidas Chau 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 Al de hoy Alone Very alone Alone total Que putada No llegamos a terminarlo Nos complicó Tenía sueño Lol 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 Y yo ya empiezo una semana imposible Y el fin de semana no me dio tiempo a terminar todo lo que quería Era imposible La verdad es que era imposible A A A ver si me ha dado una alegría Mariano Vale Genial Grande Mariano Genial Grande Mariano Pues sí Grande Grande A ver ¿Cómo se llama esto? Mariano Ah no Jeje Dice Norby Jaja Buen chiste Qué cabrón Qué cabrón Veamos Vale Bueno Se ha hecho del mismo tamaño Bueno Pues tiene bastante buena pinta Vale Bueno He puesto fotos de personas No sé yo Mierda Bueno A lo mejor hay que cambiar algunas fotos Espero que no haya puesto muchas fotos de personas Vale Fotos de personas Sí Familia A ver Vale Bancario Vale Pues me quito un peso de encima Mariano Se ha hecho esto En extranjería Bueno Vale Laboral Vale Inmobiliario Vale Que foto más de puta madre Si se saca el cabrón Macho Vale Civil y mercantil Mediación laboral Vale Sanitaria Vale Escolar Vale Vale Entre menores Vale Me siento tranquilo esta noche Carrero Tranquilo Después de la toma de hostias Bueno Vale 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 Es un crack Bueno vale 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 No me queda poco De revisar Vale 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 Bueno Tampoco en inglés Pero tampoco Puede valer Vale 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 Acte colaborador No sé yo esta foto Bloco Vale 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 La única es esta Esta mandaron una A lo mejor la puedo sustituir Bueno Vale Perfecto Esto está Fotos de personas Ponde el juego persona Me siento tranquilo esta noche Qué raro sé No estoy decaído Al qué raro en mí Y eso Tiene alguna explicación Normal Voy a cortar el directo Y ahora veré que hago No sé No lo sé Estás decaído siempre Estos últimos meses Sip Ajá Joder Qué putada A mí sí que me Decae el trabajo Macho Se te caerá el pelo Del trabajo Moriré trabajando No me jodas Coñazo Bueno pues te voy a dejar Porque tengo que pensar Qué voy a hacer A continuación Ño Ño que Tengo que pensar Qué hacer No te vayas Anciano Tengo que tomarme La pastillita Y irme al asilo Y ahora veré Qué hacer Porque todavía No sé qué hacer ¿Me estás llamando Anciano? Es temprano Es temprano aquí Pero Tengo un día Imposible Tengo que hacer mil cosas Quizás se pudiera Jugar a algo Pero no lo sé Tengo que verlo Es que tengo que cortar El directo Para pensarlo Si no No puedo pensar ¿Sabes? Ese es el problema Además me he quedado Así como Que no hemos terminado Muy bien Esto está bien Tengo que pensar Qué hacer Tengo que hacer Tengo tanto que hacer Tío Es que es horrible Es horrible Horrible No voy a decir Mariano que está De puta madre Eso sí Ok Gracias Mariano Está genial Genial Muchas gracias Voy a mandarte más cosas Ya está Me voy a pirar Bueno Bueno Norbito I'm going Quizá vuelva Aumentale el sueldo Nada Lo que tengo que hacer Es darle más trabajo Tío Sí Ahí Qué guay Tío Pues algo Salgo Algo Salgo Something is something Tengo hambre Tío Sabía que no había No había comido Lo suficiente Antes del directo Yo estaré jugando A saber qué Dice Norbito Vale Yo voy a ver Yo voy a ver Qué hago Pero es que si no corto No pienso Estoy aquí en rueda Y tampoco estoy Como para escatimar tiempo Dada la situación Del puto trabajo Colta Venga va Viejo Venga va Ahora veré Si vuelvo Puede que sí Pero no sé Ahora veré Que no vuelves No lo sé Que ya sé yo No Yo no lo sé Yo no sé yo Corto y pienso Creo para una hora No mucho más Venga va 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 Sigue así Recupera este momento En el que Cómo te sientes Para mantenerlo siempre LOL Como si eso fuera posible LOL Pues venga tío A lo mejor nos vemos ahora Detrás de la siguiente imagen Me voy Venga va Esta Esta preciosa image Tal vez No 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 No